No baje ninguna estrella del cielo de la esperanza No baje ninguna estrella del cielo de la esperanza Que si la lumbre te alcanza serás más linda que ella Siguiendo la misma huella que el pasado me trazó Este día me tocó cumplirle el sueño a una dama Que despertó de la cama y el sueño se le cumplió No baje ninguna estrella del cielo de la esperanza Siguiendo la misma posibilidad de regresar Hoy cantas con una dama que se entre la poesía Hoy cantas con una dama que frente a la poesía La niña que todavía sigue durmiendo en la cama Cuando una rima se enclama, de mi pecho sale amor Un improvisador donde la décima crece Por colguines se merece la canturía mejor Hay los aves en el cajo, pero el trino no se escucha Hay los aves en el cajo, pero el trino no se escucha La diferencia no es mucha entre placer y trabajo Ustedes piden abajo que los misterios se espanten Y es bueno que se levanten los astros en la ribera Cuando el monte no coopera para que las aves canten Cantas en mi mismo tono En mi mayor que alegría Cantas en mi mismo tono Cantas en mi mismo tono Y me gusta verte así Ojalá que en aborri vea la rima que abono Ojalá que en aborri vea la rima que abono Poeta Poeta Yo no traiciono a ese que tiene valor Y acércate así mejor a perfumar mi postigo Porque si sigues conmigo Porque si sigues conmigo me dejo el ladre de amor Cantas como estas cantando y no le temas a nada Que llueve aquí de la entrada al reino que estas buscando No hiven por verme escalando las luces me dio su alcova que en la ventana innova y aquí estoy como una reina que el miedo no la despeina ni la angustia la joroba yo no soy ni la mitad de una princesa luisito yo no soy ni la mitad de una princesa luisito pero por un verso grito y vibro en la eternidad yo adoro ver la humildad grande de tu poesía pero es que en la travesía entre bongo tres y clave mi reino tiene una llave que no ha dado todavía tú eres la única dueña de tu castillo de amor tú eres la única dueña de tu castillo de amor y para ver su interior solo tu imagen la enseña es una reina pequeña pero ante los ojos más yo no soy de nada dueña por el camino en que voy yo no soy de nada dueña por el camino en que voy yo no soy de nada dueña por el camino en que voy porque solamente soy una chiquilla que sueña yo no soy de nada dueña por el camino en que voy cuando un sueño legendario con un amor infinito la voz ronca de chanchito vibrará en este escenario no soy de nada dueña por el camino en que voy yo no soy de nada dueña por el camino en que voy si no soy de nada dueña por el camino en que voy Vete a tu palacio y sueña con tus triunfos juveniles Yo sigo en estos carriles marcados por el amor Un rey malo cumplidor de los sueños infantiles Pero acércate rey malo conmigo al improvisar Pero acércate rey malo conmigo al improvisar Que ya pudiste mirar todas las cosas que hago Continuo me satisfago y me miro en tu reflejo Se oye un mutuo aconsejo donde mi décima sueña Entre el viejo y la pequeña, entre la niña y el viejo Ven a partir entre dos tu sendero femenino Ven a partir entre dos tu sendero femenino Porque tengo en mi camino la luz divina de Dios Te agradezco por tu voz y tu joven trayectoria Yo le agradezco a tu gloria y a tu compañía aquí Te sembrarás ante mí de ruines en su memoria Te agradezco por tu voz y tu compañía